Forma parte de los músculos anteriores del brazo y tiene una porción larga y una corta. La porción larga se origina en el tubérculo supraclenoideo de la escápula y la porción corta se origina en la apófisis coracoides. Ambas porciones se unen en un tendón largo que se inserta en la tuberosidad del radio. Sus funciones son flexión de codo y de hombro y supinación del antebrazo. Para estirar este músculo situamos al paciente sentado, el fisioterapeuta detrás de él dándole estabilidad con la cadera. Con una mano por delante estabiliza la articulación glenumeral y con la otra en el antebrazo del miembro a estirar. Lleva el hombro y codo a extensión y el antebrazo a pronación. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces y después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.